Estamos con la doctora Mónica Santamaría Peña, ella es vocal del Área de Mama del 36 Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica. Bienvenida doctora y muchas gracias por atendernos en Seram 2022. Gracias a vosotros. Doctora, la primera pregunta obligatoria es, ¿cuál es el papel del radiólogo de mama? Bueno, pues los radiólogos de mama estamos muy comprometidos en la mejora de la atención tanto en el campo del diagnóstico precoz de cáncer de mama como en la mujer que presenta síntomas de patología mamaria. Entonces, digamos que este compromiso nos ha llevado a impulsar nuestras unidades de mama y a liderar el proceso asistencial de la mujer con patología mamaria. Digamos que este impulso y este liderazgo ha hecho que los radiólogos de mama seamos muy visibles para los pacientes. Probablemente dentro de los radiólogos los que más visibles. Esto también ha hecho que podamos crear unas unidades de mama en las que están integradas todas las técnicas de imagen. Y bueno, también hemos facilitado que todos los profesionales que tratamos la patología de la mama, las diferentes especialidades que trabajemos en equipo en los comités multidisciplinares. Es fenomenal, doctora. Y después de contarnos un poquito cuál es ese papel específico y especial a la vez, cómo entonces está la radiología de la mama en este momento, ya ahondando un poco más en el tema científico. Y luego también, si me lo permite, los próximos pasos al futuro. ¿Cuál es su futuro también? Y así lo abordamos conjuntamente. Bueno, el futuro y el presente, la radiología de mama, nuestro futuro, pues son todos los avances tecnológicos, todas las nuevas tecnologías que se vamos a ir implementando. Tanto la mamografía con contraste, tomosíntesis, resonancia, resonancias abreviadas, todas estas técnicas que lo que van a hacer es permitirnos una atención más rápida, más eficaz y más personalizada a las pacientes. Y avanzamos tanto en el diagnóstico de la imagen como en los procedimientos percutáneos. Por lo tanto, el futuro va por ahí, que era como la segunda parte de la pregunta, los próximos pasos de la radiología mamaria. Sí, el futuro es la implementación de todas estas nuevas técnicas de imagen. Desde luego, la tomosíntesis que está ya muy consolidada, la mamografía con contraste y luego toda la inteligencia artificial que se aplicará a las técnicas de imagen. También, sí. Pues muchísimas gracias doctora Mónica Santa María Peña, vocal del área de mama del 36 Congreso de la Serán. Muchas gracias por atendernos en Serán 2022. A vosotros. Gracias.